¿Qué tal gente de YouTube? Estamos con un nuevo video para el canal, hoy van a ver las showkits de todas las frutas, esta intro la estoy grabando por encima del otro video porque en otro video traigo otra ropa, de hecho aquí hasta traigo a Luffy, miren, monkey de Luffy Y pues bueno, les quería comentar que hoy voy a mostrarles showkits de todas las frutas que hay en Legacy Peace, en mi opinión están regots, están muy bien Y pues nada, hago este video aparte porque en aquel momento los grabé muy apuradas porque el de apúrate porque si no ya no bla 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 y así Y pues bueno chicos, no me queda más que decir que disfruten del video y algo muy importante es que Legacy Peace va a salir este mismo mes, estamos a mediados de mes así que pues a ver cuando sale Entonces no olviden dejar su like, suscribirse y los dejo con el video Wow, Legacy Peace chicos actualmente se ha vuelto muy bonito visualmente, la verdad Bueno o sea, admitamos que igual la Hood está medio pocha, está muy sencilla, pero se siente el esfuerzo, me explico Ojo chicos, vamos a probar la mera, ok A ver, primer ataque, Sires Files, creo que estos son los disparos Si Ok, ok No se ve mal, no se ve mal Fire Fist, creo que nomás me, ah no, si va a tirar puñetazos Pues como una bola de fuego, lo normal Daikai Entei, este iba a ser, es que es el de volar, pero no, ah, esta es la bola de fuego, ok Vamos a apuntarla para acá Tarda un chingo en caer, eh, pero está cool Luego tenemos Scythe Emo, esto si lo estoy haciendo muy speedrun, yo sé que no podemos analizarlo Pero lo estoy haciendo muy speedrun, porque pues vamos a probar todas las frutas Pues con la T se vuela, lo normal, ok Y el Flame Pillar, que me imagino que es de corta distancia, a ver Wow, este Flame Pillar me gusta más que el de los otros juegos, eh Está super cool Flame Pillar O sea, que se dan varios golpes a la vez, se me hizo regoz, la verdad A ver, déjenme volver a probar estas flechas, estas flechas están super cool, eh Las flechas esas me gustaron muchísimo Déjenme volver a probar, el Pillar, neta creo que es lo que más me gustó, eh El Pillar se me hizo regozísimo, la verdad Pum, bolita de fuego Nah, es que estaría cool que yo tuviera acceso a poder ponerme las frutas que quiera en cualquier momento Y así poder ponerme las que quiera, ¿me entienden? Nah, está god, está god, mera, la verdad Ok, hielo, por lo general hielo a mi lo que me gusta mucho es la bici, me parece regoz Ah, ok, la bici de una, uy Ok, sí es de viaje Por un momento creí que era de ataque porque como se hacía con la X Bueno, ok, la Z Lanza Ok, lanza lanzable Jojojo La C Es un balazo que congela al parecer Ok, está cool eso Clon de hielo Ojo, Demon Fall, Demon Fall, papus ¡Wa! ¡Qué cool! Ay, miren, y lo deja tirado aparte Oye, eso está god, eh A ver, Ice Age Ojo, trae ulti y todo, eh Ok, ok Demon Fall, momento también Nah, está en god, eh Y el Ice Storm Que va a ser un pisotón, me imagino ¡Pong! Nah, el Ice Storm La neta creo que la de hielo Ahorita me ha gustado más que la... Hacia simple vista Me ha gustado más que... Que... Que la mera, eh La verdad La neta que el cloncito de hielo está regotsísimo La neta, en mi opinión ¡Pum! La explosión que deja en hielo No, eso está cool, la verdad, eh La verdad que está súper cool ¡Wiii! Ok, la pau La pau, la de furrines Ok, ok Vamos a probar A ver Pazzo Poing Es un empujón normal Suparipado Esta madre parece de Kung Fu Panda, eh Ah, ok, ok, ok Oh, esta está cool Y aparte te puedes mover, miren ¡A la madre! ¿Cómo dura esto, eh? Esa madre Dio como un millón de hits No chingas Rejuvenate y pau A ver Creo que me bufé nada más Ah, no Ah, es como... Eh... No lo entendí Ahorita vamos a hablar Para probar Beer Shield Más resistencia de oso Ok, ok Está bien, está bien Creo que igual Este nomás le tienes que dejar aplastado Para que se mantenga, eh Como tal Ursulus Shock Vamos a ver Esta es la que va creciendo O se va haciendo más chiquita Ah, sí Está cool Ah, mira Y les deja como un aura rara Como así rayado Lol Pash Voyek Pau Voyek A ver Ah ¿Qué? ¿Eso fue todo? Ahora vamos a volver a probar esta Ok, imagino que esta es más a corta distancia Como tal Oye, la ulti no... Se me hizo bien pedorra, eh Esta está súper cool La neta Esta me gustó mucho Este ataque de la pau A ver A ver, la ulti de nuevo A ver, capaz la ulti Le tengo que hacer corta distancia A ver Vamos a ver Cómo se ve el pau Voyek Él me lo va a hacer Ah Nah Está cool Está cool Puede hacer esto Dice, a ver Entonces tenemos Bomb Shot Ah, ok Donde apuntas sale la puntito Poing Ok, lo normal de una bomb Minas Pues minas alrededor Lo normal Self Destruct Para auto explotar A los GPO Para hacer las Las raids Boom Está cool Y bomb kick A ver, este se nota a corta distancia, eh Ah Está cool Está cool Nada mal el bomb kick Bueno, una fruta muy sencilla La verdad, ¿no? La clásica La verdad que es también Lo normal Que la bomba es normalita Pues como tal Hola Madre Y La patada Hit me Cinco times Ok A ver Un Dos Tres Cuatro Cinco Ay Ya madre Eso está cool Eh Nah Está súper cool Lo de los tronidos Eso está cool La verdad Un flourish Y combo Literal No Está cool Oigan Esta fruta Al final no está tan mala En mi opinión La verdad La patada me gustó mucho La verdad Ok Esta es la Wax Wax Ni idea Ni idea que sea esa fruta Jamás la he mirado en mi vida Es Ve como la mochi Echa pegamento y todo A ver Wax Flur Pogostear Candlelight Ah Esta es ¿Cómo se llama? Eh Cera ¿No? Me imagino Y Arpón No sabía que existía esta fruta Paralizados Pum 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 Y ya lo vuelvo a paralizar Ok Ok Está cool El Candlelight Nomás es una Pum Ok Ok Eh pues Oigan Es una fruta Me imagino común No está tan mala La verdad Para ser común En mi opinión Ok Ah Chop Chop Somos el pinche payasuco loco Chop Strike Pum Oye Se deshace el barazo Chop Car Jaya Madre No Esto está Esto está cool Para ir viajando Oye Para viajar Ah Se acaba muy rápido Chop Rush Allá Oye Me gusta esto Hay muchos juegos de One Piece Solamente hacen que se despease el mono Para todos lados Este está cool A ver Y el festival Ah Pues era este ataque Pero está más cómodo aquí Porque al final es como un ataque giratorio O sea No se ve tan mal en mi opinión Pum Chingacito Eh pues en mi opinión No está mal La verdad que está cool Estas frutas como que ya son las pochas Porque se ven bien X Ah bueno Este se ve God A ver Ah Diamante A ver Diamant Form No sirve Brillant Punk Ah Ok Es como un dash Que va golpeando Bueno como una correa Que va golpeando Está medio X el ataque Diamant Right Hook Ni idea que habrá hecho eso Diamant Good Se sienten igual todos los ataques Así Diamant Punk Una estrella A ver Diamant Form No jala eh Vaya nuevo A ver Brillant Punk No Brillant Punk No El Right Hook A ver Right Hook La Diamant Se me hizo fea eh No lo entendí Espada Slash A ver Espada Slash Ay a madre Ay a madre Iron Arm Ay a madre Oye esta fruta se ve re God Stick it de espiral No Ey no le dio a nadie Eh Bruh Se aburrió creo Misil Ahí no explota Ultra cañón A ver Bueno 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 Espada Slash Ahí hay un arm Que usa un balazo Pum A ver El Ciclenspeed Creo que no hace daño Todavía no Bueno Bueno pero se entiende Que hace no El misil Creo que el misil Ah Ahí explotó el misil Viste que no se tiraba el misil Bueno el misil Está al cool eh El misil me gustó La verdad El ultra cañón Pum Ok Que auto explotó ya No El cañón Está perro eh El cañón si me gustó La verdad Ay Tendré M1s personalizados No Creo que son todos A ver Dejen que vuelvo a probar el misil Ah Y Tyrant Si Creo que el misil Tiene que pegarle Al Indinisi De finalizar Esta fruta Está re God No se como se llama Ok Me quedé con esta fruta Chicos De final Nada mal La verdad Creo que fue la que más me gustó Junto con la de hielo Diría yo Está re God eh Bestia Hubiera sacado miniaturas No aproveché Valiendo madres Y pues bueno chicos Este son todas las frutas De Legacy Peace No estoy seguro Si va a haber más o no La verdad El dev no me lo confirmó Igual siento que son Una buena cantidad de frutas Para iniciar el juego Ya que el juego sale Este mes Como lo comenté Al inicio del video Y pues nada chicos No olviden dejar su like Y suscribirse Porque pues ya Legacy Peace Igual se viene prontito Y a ver si lo empezamos A jugar en el canal Porque es un juego Que tiene historia Y realmente la forma En la que salen las misiones Y todo eso Me fascinan Y pues nada chicos Gracias por estar en el video Saludarás con un montón Y no me quedan sin decir Que los espero en el siguiente video O en el siguiente directo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!